Pues miren amigos, ahorita tenemos una tormenta severa y miren los patos, bien quitados de la pena, que andan ahí buscando charquitos para bañarse, miren, bien alegres. Vamos a tener una tormenta severa con vientos de entre 20 y 30 millas por hora y con posibilidad de que caiga granizo y que caiga tornados también. Y así es como andan los patos. Pues miren amigos, ahorita tenemos una tormenta severa. Como pueden ver, miren la palmera como se está moviendo. Ahorita en unos 30 minutos supuestamente llega la onda más fuerte. Y pues ahorita está inundado. Miren cuánta agua lleva y allá, en donde le pongo el pasto al rey, ahí ahorita va corriendo agua muy fuerte. Ya se llevó una parte de pasto. Y en donde ponemos las plantas, en el plástico que pusimos las plantas, ahorita está inundado. O sea, el plástico negro que ahorita lo tenemos sin plantas. Ahí abajo de los árboles, también están cayendo muchas ramas. Todas las ramas que ya están secas, están cayendo ahorita. Así que va a haber mucho trabajo. Pues miren amigos, después de la tormenta, el tiradero que nos dejó aquí, ahorita vine a darles de comer a las gallinas. Y bueno, hace rato vine y les di de comer, pero ahorita les vine a dar un poco más de alimento. Pero les di alimento seco y se los eché ahí para que durante la noche, con eso se mantengan calientes. Guarden calor porque mañana va a amanecer fresco. Va a amanecer frío. Los patos, mientras estaba la lluvia, ellos bien campantes andaban buscando charcos de agua y se andaban bañando. Al rey lo tuvimos que guardar porque todo esto se formó un río aquí. Y miren, les voy a enseñar cómo fue todo esto, miren. Aquí corre el agua. Se trajo toda, toda, mucha tierra de ahí de donde está el píter. Y miren, aquí cómo dejó de limpio. Miren. Miren, aquí se formó un río en todo esto. Y aparte allá por donde está el invernadero. También se formó otro río. Miren, miren cómo quedó aquí. Aquí se formó un río. Todo esto, miren cómo limpió aquí. Todas las hojas, todo lo sucio. Y toda el agua corría de allá también. Como pueden ver, miren, aquí todavía va bajando agua. Y cayeron ramas, como pueden ver aquí. Cayeron ramas por todos lados. Pero, miren, el invernadero. Aguantó los vientos. Y también aquel que está allá. Aguantó. Y miren, para que miren. Qué tanto es lo que llovió. Miren. Aquí está el laguito. Es en donde estábamos echando todo lo... Todo el de este... El mulch. De los árboles que se estaban triturando. Miren. Quedó lleno aquí. Ahora sí que... Se topeteó. Y... Pues miren. Como llegó hasta arriba. Está saliendo agua aquí por el tubo. Y va a seguir saliendo agua. En todo esto. Allá en aquel... En aquella parte. Allá se formó como un tipo lago. Se puso feo esto, amigos. Que yo a veces hasta... Me ponía a pensar que a lo mejor se me iba a caer el invernadero. Pero no. Se ve que... Si quedó macizo. Pero... También le pedí a Dios que no me fuera... Que no me fuera a hacer muchos destrozos. Y por lo que se ve... Me escuchó. Pues... Ahora sí que los destrozos normales... Que... Pues es... Aquí es la caída de ramas. Y todo eso. Miren. Vamos acá. Vamos a mirar acá. La paca que le pongo al rey. Le puse una paca por ahí. Miren. Miren todo aquí. Todo... Todo esto. Iba bien lleno de agua. Miren. Aquí esta rama se cayó. Y por allá de haber otras que están sueltas. Pero todo aquí se llenó de agua. Miren como pueden ver aquí. De tanta agua que se juntó. Miren. Se zafó el plástico ahí. Se zafaron las grapas. Pues lo que hay que hacer es hay que arreglar eso. Y... Todas las hojas miren aquí se amontonaron. Y fue lo que hizo que se juntara el agua. Pero como les digo bendito sea dios todo. Todo está bien. No pasó a mayores. Aquí seguimos que es lo... Es lo principal. Y es lo más importante. Y... Miren. Ahí le puse una... Aquí le puse un rollo rey. Y... Pues estuvo comiendo ahí. Y... Ahora el último día le... Anduvo regando aquí ese pasto. Se hizo más bien una cama. Porque lo dejé dos días aquí afuera. Que fueron los dos días más calientes. Y... Y pues andaba bien. Anduvo bien. Nada más que... Miramos que se iba a venir la tormenta y lo guardamos. Todo aquí miren se llenó de agua. Pero... No se... No se puso feo. Es lo bueno. Porque aquí rellené yo con tierra. Y pues... Yo pensé que se iban a formar arroyos más feos. Por lo... Por lo... Pues... Porque no ha salido pasto. Y por allá también. En donde está todo ese ramerío. Ahí se... Se formó un... Un laguito. Bueno, es lo que me dijo mi esposa. Ella lleva para allá para que el rumbo... A su perrita... Al baño. Y fue y checó para allá. Y ya estaba eso. Pero miren aquí... Pero miren aquí... Todas las hojas ya se... Se movieron... Por el agua. Pues bueno. Ya voy a ir a cerrar las gallinas. Un saludo. Gracias por ver el video.